Y estamos convencidos de que el candidato del PRI será el próximo presidente de la República y de esta manera estaremos trabajando todos desde nuestra trinchera para dar un buen resultado y principalmente estamos convencidos de que nuestro partido postulará extraordinarios candidatos tanto a la Presidencia como al Senado y a las diputaciones federales en todo el país.